Bueno, y ahora con todos los aumentos, prepaga, con lo que vas a hacer. Ah, antes de ir a... que está el doctor Gustavo Chiampa, que vamos a hablar de todos estos temas, quiero contarles, porque esto es información exclusiva, porque no hubo todavía ninguna comunicación por parte de los integrantes de la CGT. Estuvieron reunidos hoy, esta tarde, más de tres horas de reunión con el Ministro del Interior, con el Jefe de Gabinete, con el Secretario de Trabajo, y ¿saben quién estaba también en la reunión? ¿Quién? Santiago Caputo. ¿Y dónde qué va? Bueno, estuvo en algunas reuniones políticas esta semana. Bueno, recordemos que Santiago Caputo es la voz de Javier Milei. Cuando se negociaba la ley... ¿Pero qué va, el Comisario Político? Bueno, es una voz para... Porque no tiene un puesto, un cargo en el gobierno. Es asesor, pero es una voz creíble para saber hacia dónde va Javier Milei, porque recordemos que le pasó a los legisladores, le pasó a los gobernadores, que se reunían con Guillermo Francos, recordaban una cosa y pasaba a otra. Bueno, por eso tuvo que intervenir... Es decir, el anotador. En las reuniones sí, tuvo que intervenir el Jefe de Gabinete, Nicolás Pose, y Santiago Caputo para dar cuenta del interés que supuestamente tiene un Javier Milei con la CGT, que dicen, es cierto que en su momento descubrieron que el DNU no tenía las cosas que le habíamos dicho que no, tenemos que recomponer esta relación. Bueno, primer punto que es la primera vez que logran, había un reclamo de la CGT que no había interlocutores en el gobierno, que nadie los atendía, nadie los recibía, está el problema este grave de no homologar. El gobierno aceptó esto y, bueno, por eso lo sentó hoy, y habilitó interlocutores para el diálogo con la CGT. Homologación de paritarias. El gobierno les dijo que no van a homologar paritarias superiores a la inflación, que el techo es la inflación. Aquí hubo un debate y una discusión que justamente demoró a que Hugo Moyano, Héctor Daer y otros se quedaran una vez terminados para seguir discutiendo, porque está el tema camioneros, que tiene el 25 y pico por ciento, y el gobierno no quiere homologar. Entonces, lo que plantearon los dirigentes de la CGT es que hay que ver el punto de partida, de cuándo se negoció esa paritaria y en base a qué elementos se tuvieron en cuenta. Mañana, esta es la novedad, mañana, desde la Secretaría de Trabajo, se va a convocar al gremio de camioneros para rediscutir los componentes de este 25 por ciento. Los integrantes de la CGT se retiraron con la idea de que finalmente el gobierno va a homologar la paritaria de camioneros, pero paso previo, mañana va a haber una convocatoria directamente al gremio de los camioneros. Reforma laboral, no hablaron en esos términos, dijeron que es una modernización que no va a estar incluida en la ley Omnibus, a instancia de unos proyectos que presenta la Unión Cívica Radical. El gobierno se comprometió a integrar a una comisión, a la CGT, para hablar de modernización laboral. Esto no aleja, otro dato, la posibilidad de que mañana la CGT, que tiene plenario, convoque a una medida de fuerza. Entonces, creen en la CGT que se viene una medida de fuerza. Por lo pronto, movilización el primero de mayo, pero creen que viene igualmente una medida de fuerza, porque los gremios lo están pidiendo desde las bases.